¡Primo! Hola, prima, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, primo? Qué bueno que así funcionó, porque todos se me están quedando viendo con cara de queremos ver a Rodrigo a la buena parte del apellido A.B. Les quiero decir, ¿precesivo presumir que eres mi primo? Sí. Porque no sabían que si estaban preguntando, ¿son primos? ¿Qué son, hermanos? Y yo, es mi primo, ya quisiera que fuera mi hermano, pero o sea, como si fuera. Casi, casi. ¿Eh? Sí, primo. ¿Cómo estás, primo? ¿Dónde andas? Tenemos, pues aquí, en la misma delegación, Miguel Hidalgo. Estamos andadas, ¿ya ves? Qué feo, pero todos en cuarentena, ¿verdad? Hay un montón de gente todavía, ¿no? ¿Tú crees? Que va al parque. Sí, yo no salgo ni a la esquina, o sea, no hago nada. O sea, compré latas de atún y estoy comiendo puro atún. Porque no salgo ni a... Ni a... Súper salgo, primo. O sea, no sé nada. O sea, yo en mi calle no hay nadie. Estás comiendo latas de atún y ayunando de... Ayuno de 16 horas. Ya te di el tip, primo. Ya te di el tip. Te lo dije desde el inicio. No, no, no. Estoy súper bien. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Yo empiezo a sentir... Yo empiezo a sentir los estragos. Oye, primo, gracias por estar aquí. Qué emoción platicar contigo y tenerte en esta plataforma. Están muy emocionados todos escucharte. ¿Me oyes bien? Tienes dos Instagram tú, ¿no? Tienes el Instagram de... Sí, es que tengo uno... Sí, es que tengo uno privado. Sí, tengo uno privado y tengo este que es público porque este... Pues también hay que tener un poco de privacidad en esta época de pura... Este... Espionaje y hackeo de todos lados. Oye, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y tú, ¿por qué eres famoso, primo? Como... Tú sí tienes miles de seguidores. Uno que apenas empieza. No, no. Pero, ¿sabes? Es como raro. Me he dado cuenta en estos días de live que, pues, como... Como la oferta es tan grande, entonces, todo el mundo está en cosas y también de pronto me he dado cuenta que mucha gente de pronto se ha desconectado para descansar un poco que llega a la información. Y como que hay horas del día en donde mucha gente está conectada y por lo menos pasan a curiosear a ver qué está pasando y de pronto puede haber uno que se sorprende. El otro día... El otro día ¿quién? ¿Quién? ¿Quién era? Alguien que cocina, alguien que cocina, alguien que estaba cocinando y que yo no conocía, que yo no sé ni quién era y sabía 25 mil personas siguiéndolo en su live, ¿no? 25 mil personas y él estaba cocinando y el otro día no sé hay tantas cosas ahora hay gente que está poniendo el live y está lavando los platos y hay gente que está teniendo miles de seguidores lavando los platos Eso es muy... Sí, muy cierto. Oye, primo, pero tú cómo ves todo este tema a ver, en esta época sin precedentes en la que estamos viviendo de coronavirus he hablado y ha tenido el gusto y el privilegio también de tener a expertos políticos económicos economistas de todo tipo que han dado como su perspectiva de lo que está ocurriendo con la relación bilateral con la relación internacional pero creo que como tú traes mucho el tema de las redes de la innovación del mundo artístico de las artes que tú estás súper clavado con ese tema que aparte eres un súper actor yo soy fan tuyo pero tú cómo ves o sea en esta época porque mucha gente me decía bueno ¿por qué no los artistas? ¿por qué no los músicos están innovando? ¿por qué no están creando? ¿por qué no están inspirados? o sea sí es cierto que muchos se encuentran en cuarentena como todos los demás pero también existe este otro lado de que la gente realmente está afectada por todo lo que está pasando y que tampoco lo ven como un momento para crear o para innovar música arte y demás pero hay otros que sí ¿tú cómo ves el mundo artístico ante esta pandemia global primo? lo veo lo veo muy muy complejo primo mira ajá estamos viviendo una época de muchas consecuencias estamos empezando de muchos años de indiferencia en demasiados en demasiados rubros el artístico no es uno que está lejos de ello voy a tenerte un ejemplo un ejemplo es nosotros hoy hemos sido testigos de programas como Big Brother hemos sido testigos somos parte de una generación que hemos visto rápidamente el fenómeno de un Big Brother a un Acapulco Shore o el este americano de ¿cómo se llama? el americano Jersey Shore ay no qué horror qué horror y de pronto nosotros podríamos pensar que ellos tengo yo unos 30 años de estar actuando y de ser actor y de estar en en distintas décadas en diferentes proyectos que a su vez tienen su cierto número de seguidores su cierta importancia que son icónicos en su propia en su propio mundo y en su propio nicho pero de pronto también veo pues este tipo de programas han contribuido a una descomposición del gusto y del gusto en general ¿sabes? y el gusto en general es un es la gente que produce y que diseña esos programas escoge a las personas de una cierta psicología con una cierta intención con una cierta intencionalidad sabiendo cómo cierta personalidad va a responder en el encierro a cierta otra personalidad y en medio de todo hay alguien que scriptea y que reescribe las cosas que deben de suceder ahí mismo ahí adentro o sea la televisión la reality TV no es tan reality TV en ningún sentido hay siempre guionistas y hay siempre gente que está provocando que cosas sucedan lo que entonces o sea lo que quiero llegar es poner un planteamiento que los verdaderos artistas la gente que se ha que pudo haber hecho que las cosas llegaran cada vez a mejores lugares y a mejores cosas de pronto pues han tomado el asiento trasero de de un vehículo que se llaman redes sociales y de un universo que es el internet del cual va a tal velocidad que muchas veces no alcanzamos a llegar al volante no llegamos a poder compartir algo que nos tocara algo que nos tocaría a nosotros y ahí que viene una serie de contenidos con influencers y con tiktokeros y con youtuberos y youtubers y demás que ahora pareciera que esa es la aspiración o sea ahora todos aspiramos a ser un tiktokero con un cierto número de seguidores cuando deberíamos estar pensando en todo lo opuesto y esas herramientas que son tan son padrísimas deberían ser herramientas puramente mero entretener pero hoy tienes una aplicación como tiktok que la gente puede lograr bancar dinero a través de y no necesariamente tú quisieras que tus hijos estén viendo para poder apreciar música o quisiera que tus hijos estuvieran apreciando para un modelo a seguir yo me imagino a ningún hijo ningún hombre o mujer de mi generación diciéndole mi chico fíjate a ver acapulco short eso te va a nutrir por favor no que tu gusto mejore pero sin embargo hay millones y millones de personas que están subidas en ese tipo de contenido y no hay ningún tipo de innovación y no hay ningún tipo de promoción al respecto que nos toca a nosotros a los actores en mi caso nos toca estar en las líneas al menos nos toca estar me toca estar a mí me toca estar en Netflix o me toca estar en Amazon o me toca estar ahí me toca ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de llevar una calidad y de llevar nuestro trabajo a niveles cada vez mejores y superiores a los de cualquier parte del mundo hoy ves en la casa de papel una serie que se había estrenado en Antena 3 años que había tenido pues en realidad un despliegue que había tenido una muy buena primera temporada por Antena 3 una segunda temporada mediocre y de pronto este fenómeno se ha convertido algo así gracias a que ya no hay fronteras es decir estamos nosotros ahora en un espacio en internet en donde las fronteras ya no existen en donde los contenidos están ahí abiertos para todo el mundo y que nosotros por más que queramos la búsqueda de la innovación tiene que ser en base a a ser genuino y eso es algo muy difícil es que yo creo que eso sí está muy complicado primo o sea el tema de ser genuino porque a ver ahorita que estamos hablando mucho de salud mental dentro de todo este marco contextual que estamos viviendo todos de estar enclaustrados adentro de nuestras casas todo el tiempo ultra conectados que de por sí ya estamos muy conectados en la vida normal que llevábamos todo lo que vemos hasta cierto punto cuando tú hablabas de guiones que los mismos reality tv shows traen un guión por más entre comillas reality shows que quieran que sean o así los promocionan en realidad lo que estamos lo que estamos viendo y todo el tiempo nos está llegando por las redes pues también hasta cierto punto la gente está inventando la vida que crees que estamos viendo por medio de una serie de videos muy cortos o de ciertos ciertos momentos de nuestras vidas o una foto que te la tomas cuando con un filtro súper bonito en un lugar increíble y estamos comparando todo el tiempo nuestras vidas con los demás y diciendo bueno es que yo soy muy feliz pero ay híjole pero tal vez Rodrigo ahorita está de viaje y por qué yo no estoy de viaje entonces yo ya no estoy de repente yo ya no estoy tan feliz ¿me entiendes? entonces si hay es muy irónico que usamos la tecnología ahorita para acercarnos en momentos de cuarentena y aislamiento pero al mismo tiempo la misma tecnología nos hace sentir hasta cierto punto peor en nosotros mismos porque tal vez la vida de otra persona parece ser mejor que la nuestra entonces nosotros nos empezamos a poner más tristes empezamos a pensar que la nuestra no es suficiente no es tan buena como pensábamos y creo que todo esto también trae unas consecuencias detrás de la tecnología muy fuertes ¿no? 100% creo que mira pero una vez te das cuenta que nos estamos acercando a una consecuencia creo que todo tiene que ver con las consecuencias que estamos viviendo y va a haber un reset el reset va a estar durísimo ¿si lo crees? es que claro el reset el reset qué maravilla que me lo dices ok pero una cosa una cosa durísima una vez que una vez que esto pase y el y que o sea ahorita el botón de reset ya comenzó comenzó cuando comenzó esta cuarentena y está el tema de hay un virus ahí que se contagia rapidísimo y que la historia de la humanidad se está recibiendo en este mismo momento este reset está es como reformatear la computadora 40 días de esta cuarentena es una reformateada de su computadora de vida de la economía del mundo de la forma de pensar de la gente de de ahorita apenas nos da la primera semana realmente dos semanas para los mexicanos y para y en el mundo un poco está todavía el tema de la sorpresa de cual estamos encerrados pero entonces hay gente pero creo que a todos a todos bien 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 en las próximas dos o tres semanas en todo el mundo nos vamos a empatar en un mismo sentido tiene un mismo sentido de lo que estamos viviendo y creo que ahí es en donde viene el reinicio y el reinicio va a ser justamente que me importa a mí lo que le está pasando al fuerte de ahí si está en tal o cual lado déjame a mí yo tengo que hacer aquí lo que es importante para mí lo que es importante para mí y lo que es lo que yo realmente quiero hacer con el tiempo con mi vida con el tiempo que me queda no sabemos cuando va a volver a venir otra cosa creo que la próxima vez va a ser una cosa muy grave creo que creo que esta vez estamos viendo apenas la gravedad de algo pero que todavía podemos ver a la distancia y tal vez conozcamos un caso o tal vez dos cercanos a nosotros les dio o tal vez tengamos ya claramente un caso de alguien que ya perdió la vida pero la gran mayoría todavía no la próxima pandemia va a ser una pandemia que va a estar mucho más cercana a nuestra realidad no sé si nos va a tocar vivirla a nosotros o le va a tocar vivirla a nuestros hijos y es como como decía por ahí como decía por ahí alguien que decía ahora sí Jesús que Jesús mandaba decir no esta semana santa yo no voy a ir les toca a ustedes venir para acá ya se supone que ya hasta aquí llegó todo y ciertamente se siente ¿no? se siente que es el final pero ciertamente es el final de algo y es el final de una indiferencia es el final de 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 darte cuenta que algo tan tan genérico como esto nos puede afectar a todos en todo el mundo que no importa ahí sí no importa en dónde naciste tu color de piel tu ni tu nivel socioeconómico ni nada estamos todos así y creo que este es el momento que tenemos que aprovechar como humanidad como especie como para decir caray déjame preocuparme más por ti menos por mí déjame servirte a ti menos a mí y creo que este es el momento ahora va a haber un reset económico para lima es un reset económico completamente y va a ser muy fuerte inegable es algo es algo que mucha gente van o vamos a estar angustiados con el tema de híjole y ahora yo tenía toda mi lana en la bolsa y la bolsa ya no jaló y esta recesión y los gobiernos de unos países reaccionan de una manera y los gobiernos de otros reaccionan de otra manera nada de lo que esto esto del virus y de esta cuarentena y de esta contingencia va a pasar pero los errores que han cometido los diferentes gobernantes no o sea esto los errores que ya se han cometido en un lado y en otro ya no se van a corregir no importa qué no importa cuánto tiempo pase lo que ya se hizo ya se hizo lo dicho ahí se está lo dicho ahí se está y creo que creo que lo que sí es todos vamos a tener que pensar muy bien cómo vamos a reacomular creo que ese es realmente realmente el tema es qué quiero poner yo ahí arriba qué quiero subir realmente qué quiero subir quiero tomarme una foto donde me vea extraordinaria y me vea que tengo una vida fantástica o quiero o quiero simplemente de verdad subir algo que se conecte con la realidad de alguien más de corazón a corazón sin una utopía sin un romanticismo sin una sin una intención de ganar seguidores sin una intrusión de nada o sea comprendo 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 el fenómeno de las redes sociales lo comprendo comprendo que es una plataforma que nos permitiría si lo pudiéramos utilizar responsablemente exacto evolucionar como especie y eso es creo que eso es creo que todo el chiste el chiste como especie no hemos evolucionado y creo que la humanidad desde la guerra desde la última guerra no se ha presentado algo tan real como lo esperamos a ver primo yo estoy completamente de acuerdo contigo pero fíjate estaba yo en una conversación hoy con el presidente de la universidad de Miami que fue el ex secretario de salud del ex secretario de salud de México Frank Mora dice que tu video es salud prima ¿qué? dice que tu video es live video post ah caray a ver tú lo ves así no a ver ya no dice live video post ¿cómo? yo te veo perfecto ¿sí? ¿se han perfecto? ok ¿ya? ¿o no me ves? no yo te veo perfecto nada más que dice arriba hay un hay un cintillo que dice live video post pero pues sigamos bueno sigamos según yo se ve bien a ver díganos si no se ve pero según yo se ve bien a ver por un lado te digo que yo estaba platicando con el ex secretario de salud de México Frank Mora que también es el presidente actual de la universidad de Miami y él es un experto en salud pública y él decía hoy que ojalá realmente aprendamos a nivel global cómo invertir en la salud pública universal global del mundo que realmente esto todo lo que estamos viviendo todas las consecuencias que vamos a vivir no se nos olvide ya que esta pandemia esté controlada ya que haya una vacuna ya que todo se haya controlado porque también la memoria de la humanidad suele ser muy corta y cuando empiezas otra vez en el ritmo automático de la vida normal cotidiana a veces se logra perder y olvidar el momento que estamos pasando en estos momentos que yo creo que es crítico y que yo también espero que vaya a ser un reset pero también creo que las redes sociales y tú sabes mucho más de esto que yo pero que también dicen mucho del vacío que traemos la humanidad en general si nosotros estamos midiendo nuestra felicidad y nuestra autoestima y nuestro valor con la cantidad de likes seguidores que tenemos retweets este video o sea este instagram lives y demás si eso estamos midiendo nuestro valor entonces realmente eso habla mucho de que la humanidad trae un vacío de valores muy fuerte ya cargando primo ¿no? o sea si esto fuera responsable si esto fuera una plataforma para informar para crecer para realmente ser genuino como tú dices creo que esto tendría un impacto y tendría un impacto profundo y que sí creo que hay muchas cuentas en redes sociales que sí logran hacer ese tipo de impacto y cuando lo haces de una manera genuina creo que sí lo logra entender y por eso también el éxito de muchas cuentas en redes sociales pero también existen estas cuentas donde nada más están haciendo una falsa vida una vida falsa de lo que se supone que viven y que también entonces hacen sentir a las personas mal y que a la vez están todo el tiempo todos lo estamos midiendo oye pero cuántos likes vamos a tener y cuántos seguidores tiene entonces hasta cuando te metes a la cuenta de una persona y dices a ver cuántos seguidores tiene ah si tiene muchos porque debe de decir algo bueno ¿no? entonces creo que sí hay un vacío de valores que espero que esté esta cuarentena y esta pandemia de lo bueno que le podamos sacar es hacer un reset de valores también primo no sé si tú tú lo ves que realmente se pueda implementar y que realmente se pueda cosechar después de esta pandemia yo estoy completamente convencido que va a haber un cambio total de conciencia con respecto a todo o sea creo que creo que la gente que tiene algo que decir se va a hacer sentir creo que la gente que no tiene nada que decir va a ser mucho más fácil identificarse creo que creo que nuestro el otro día leía el otro día leía que alguien decía oigan y ahora sí ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a hacer algo en serio o vamos a hacer solo memes? exacto oigan o sea ya se dieron cuenta de todo lo que viene ok perfecto ya está ahora ahora ¿cómo vamos a levantar esto? ¿cómo vamos a levantar la moral? ¿cómo vamos a levantar la esperanza? ¿cómo vamos a levantar la economía? ¿o solamente vamos a hacer memes? ¿o solamente vamos a estar viendo nuestro teléfono? ¿o solamente vamos a estar conectados a la red a ver qué cosas y ¿no? o sea creo que este es el momento y para esta para este momento está nuestra generación o sea nos toca hacer esta generación que va a reconfigurar la humanidad ¿y cómo hacer eso primo? ¿pero cómo logramos eso? pues mira lo vamos a reconfigurar yo creo que a partir de una conciencia una conciencia que tiene que ver con 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 el servicio tiene que ver con el servir a los demás lo que va con la empatía creo que creo que ahora sí va a ser el más bueno y el más likable más likes para tener en la vida realmente que salga a servir a los demás y que pueda ayudar de la manera en la que le van a tocar ayudar porque nos vamos a dar cuenta en los meses por venir mayo junio julio agosto quizás hasta septiembre nos vamos a dar cuenta que no nos apoyamos y si no nos ayudamos entre nosotros no importa cuál sea nuestra condición como humanidad no la vamos a hacer y se va a notar yo estoy convencido que se va a notar una de las cosas que pasa es que evidentemente en el hedonismo absoluto en el ego total nos hemos olvidado completamente de la parte espiritual hemos negado que somos primeramente personas que tienen un alma personas que si tú pones a un robot que hoy se ve mucho más contundente la realidad de que ante una pandemia los robots vengan a hacer cosas que los humanos no pueden hacer precisamente por las condiciones que pudieran venir más adelante un robot podría hacerlas si no un humano un robot nunca va a poder comprender por qué un amanecer es hermoso un robot nunca va a poder comprender por qué tengo que tener empatía por una persona no va a poder ser y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta que tenemos un espíritu que es un espíritu que necesita siempre tener una respuesta de algo que nos justifique la existencia y esa justificación de la existencia va a ser la que nos haga conectar de nuevo como personas como como raza ahora ahora estaba leyendo que justamente hoy no sé si fue el cáncer que dijo la noticia esta de que los afroamericanos están siendo más susceptibles alcoholismo y entonces cuando 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 piensas en eso dices ¿por qué? o sea ¿por qué razón? ¿por qué decirlo? ¿para qué decirlo? y entonces yo me pongo a pensar en cosas que cuando veo esos contenedores afuera de los hospitales de Nueva York y veo todas esas bolsas llenas de supuestamente y bueno no supuestamente lo que nos muestran las noticias sobre que son personas adentro de esas bolsas personas que que son viejitos pues imagínate fueron viejitos que tuvieron hijos que tuvieron casados que tienen nietos y que sí, claro y que fueron amados y que fueron queridos y que son familias vamos claro y de igual manera cualquier persona entonces ahí es en donde vas a voltear a ver a todas las empresas a toda la gente que se queda sin un familiar a toda la gente que está llorando y que está sufriendo y que le está pasando mal y eso no ya no vas a poder decir ya no puedes estar indiferente veas o no las noticias es un sentir es un sentir es un sentir colectivo es si tú lo quieres poner en términos místicos es una vibra es una vibra va a estar la humanidad conectada a esa vibración de híjole que fuerte lo que está pasando que es duro lo que nos está pasando que es grueso lo que estamos viviendo y espérame déjame ver cómo como ayudo creo que para mí como te lo he dicho siempre prima para mí el camino y la respuesta siempre será el camino espiritual para mí tú no puedes ayudar a alguien que lo necesita si tú no tienes una noción de Dios o sea si tú no tienes que hay un te vas a ser indiferente y no te va a importar y vas a seguir con tu vida hasta que la próxima pandemia te lo permita ¿no? y vas a seguir con esta indiferencia y vamos y vamos a darnos cuenta y yo creo que hay una generación abajo de nosotros que está más consciente con el tema de bueno esta chica Greta ¿cómo se apellida? Greta Greta la de cambio climático pero Greta creo que ella ella es como la punta de lanza de una generación que dice oye espérame tengo que cuidar el planeta o sea lo que han estado haciendo está mal y a causa de qué atrás del delirio de una ganancia de una ganancia económica papi por ti de una ganancia económica a causa de qué a causa de una de una ganancia lo decía bajo el delirio ¿cuál es el costo? ¿a mayor profit? ¿cuál es el por qué estamos qué es lo que estamos percibiendo mayores ganancias? me parece que mucha gente detrás de ese movimiento va a estar cada vez más consciente de de todo lo que hemos estado haciendo mal ¿no? de la la hemos estado regando la hemos estado regando la hemos estado regando cómodamente desde nuestra casa desde nuestra vida desde este sistema desde el capitalismo ¿no? ahora decía alguien tú mejor que nadie dice a ver estamos viendo el grave problema que es el capitalismo de la globalización ahora resulta que una serie de cadena de productos que tendrían que llegarnos para tratar de esta pandemia no llegan porque evidentemente los diferentes países dicen espérame ¿no? espérame me toca primero ver por mi país ¿no? ¿sí? ¿sí? cuando todo el mundo va a voltear a ver para sí mismo claro porque es como survival of the fittest ahorita es como the hunger games hasta casi me entiendes yo veo esto como una especie de hunger games humana donde todos o sea hay dos maneras de reaccionar ante esto es yo veo por mi país como individuo también o lo vemos como una colectividad que es una pandemia que está cruzando fronteras que no le que va más allá de sistemas políticos y que va por todo tipo de persona como ya lo comentamos de todo tipo de edades aunque tiene más prevalencia en cierto grupo de edades y con ciertas condiciones pero al final del día se puede contagiar quien sea donde sea de manera equitativa o sea es como el grand equalizer ¿me entiendes? o sea es como nos está poniendo todos en el mismo nivel literalmente desnudándonos por lo que somos que somos al final del día soy ya muy espiritual pero tú lo que eres todos somos uno Rodrigo o sea al final del día todos estamos conectados y todos somos uno y yo creo que esto nos ha demostrado a mi parecer que la existencia humana es una y que todos al final del día estamos unidos de una manera muy muy profunda aunque lo hemos tapado mucho por el ego y el ego frena el poder conectar con el alma que es el o lo que quieras la espiritualidad del ser entonces yo creo que espero que el cambio de conciencia que tú que tú dices es que vaya un poco quitando y derrumbando la barrera del ego humano y que nos permita un poco llegar un poco más al alma y entender que estamos mucho más conectados que ante esta falta de valores ante esta falta de liderazgos no nada más políticos en general donde tratan de dividir donde tratan de decir una raza es mejor que la otra donde tratan de meter miedo donde tratan de separar la humanidad yo creo que la gran enseñanza a mi parecer después de pensarlo durante estas semanas que he estado en mi casa es que nos ha enseñado que todos somos uno y que todos estamos sujetos a la misma humanidad y a la misma existencia y creo que eso se nos había olvidado primo no no sé tú sabes más de eso pero creo que no 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 pero 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 es cierto o sea pero cómo vamos a poder darnos cuenta de que todos formamos parte de esta misma comunidad o sea cuál es el factor que nos define bueno pues la vida y la muerte y en un tema en un tema como este como un virus y es que es tan es como tan de tan de Dios hacer una cosa así algo tan sencillo tan silencioso tan no tan ahí como que nada puede ponerte en una manera tan tan terrible y decir a ver a ver sí no estás conectado no estás conectado con el otro necesitas estar conectado con el otro necesitas sí claro necesitas a tu vecino aunque haga ruido y aunque le esté pasando mal y aunque esté su perro ladrando todo el día y aunque y aunque te caiga mal tienes que aguantar su carga porque él también está encerrado porque él también le está pasando mal porque él también tiene rollo con su esposa porque él también le está gritando porque él también él también no sabe qué va a pasar después ¿me entiendes? y entonces ahí es donde te vas lo más esencial o sea Jesús no era no era no era no era sino el que decía que era era el quien es él es quien decía ser y cuando dice dos cosas tan importantes como ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu vecino como a ti mismo ama la ley de oro además ese es el arma más grande que vamos a poder tener a la hora de que viniera algo más grave o sea ponte a pensar en esto si estuviéramos en la antesala ¿no? esto hablemos yo sé que no porque porque no es de nosotros pensar en teorías de conspiración y no es nuestra nuestra cosa pero pensaran pensamos nada más porque sí que fuera eso que fuera que fue una guerra bacteriológica realmente y que perdiendo pues es el país más poderoso del mundo y entonces cuando se descubra que fue una guerra bacteriológica y que le tocó al país más poderoso del mundo enfrentarla pues cuando aparezca el responsable ¿qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer? que no nos viéramos en la verdadera antesala de una guerra real real con bombas nuclear y entonces ¿qué nos quedaría? aquí ya mismo o sea aquí tú y yo podemos hacer algo por este virus ¿no? quedarnos en nuestra casa nada más lavarnos las manos y evitar y tener distanciamiento ¿no? o sea pero todavía si estuviera en el camino del cielo una bomba nuclear que le va a pegar a la Ciudad de México porque por lo que sea no hubo un detente lo suficientemente grande para detenerlo entonces ¿qué? o sea es voltearte a ver aquí y al que está ahí en frente y al que está ahí en la calle y al que y al que me salía gordo y al que me decía de lo que me iba a morir me va a tocar voltearlo abrazarlo y decirle mi mamá ya no toco y siempre y siempre es como de la humanidad expresar en los últimos momentos y creo que esta es la oportunidad de decir ¿qué esperes al último momento? ¿ahora es cuando? ¿ahora es cuando? ¿qué podemos hacer el reset y no ser víctima? ¿sabes? no ser víctima en esto sino nosotros ser los que tomemos el control y decir yo lo voy a hacer yo voy a salir y voy a voy a tratar de ayudar a quien pueda ayudar voy a amar a mi hermano voy a salir adelante por mi hermano y y cueste lo que cueste vamos a hacer las cosas que nos toque hacer hay que poner se me está acabando la pila del audito no déjame lo voy a desconectar no, sí a ver pagarlo siempre estas cosas yo también soy cero si no, yo tampoco pero no tienes toda la razón primo yo creo que yo creo que yo coincido completamente contigo y aparte creo que es nuestra oportunidad y creo que muy pocas generaciones de la humanidad les toca vivir esta oportunidad de reconsiderar la existencia humana lo que importa lo que no importa replantear la conciencia humana colectiva creo que eso es sumamente importante y creo que nos están dando la oportunidad para hacerlo y como tú bien dices el tema es aprenderlo y sacar de esto y hacer un reset de lo que realmente importa y actuar ante ello en las cosas más sencillas y más cotidianas pero también ojalá se eleve la conciencia humana a nivel internacional para que esto realmente cambie la manera en que se hacen las cosas y que haya más amor y menos odio en el mundo y que las cosas se hagan desde otro punto de conciencia humana primo eso es creo que ojalá lo rescatable de esta pandemia primo sí prima y eso es lo que va a pasar justamente eso es lo que va a pasar espero un dios que sí los agentes de cambio y tenemos que realmente involucrarnos tenemos que verdaderamente involucrarnos nosotros directamente no dejarle esto a las personas que solamente se expresan pueden expresarse así es así es de una manera muy genuina de una manera muy real porque México lo necesita porque nuestro gobierno lo necesita mucho mucho nuestra nuestra patria lo necesita y la humanidad lo necesita así es de levantarnos nosotros y de de voltear al ser de decir pues ayúdanos porque la verdad es que no podemos solos solos no así es pero no y tampoco como tú dices nada más o sea dejar todo en manos de los políticos y de los sistemas políticos y mira en gran parte la reacción humana del comportamiento de quedarnos en cuarentena ha sido decisión propia de todos nosotros los que realmente está haciendo el cambio ni siquiera son los sistemas políticos como tal es gracias al comportamiento individual de cada uno de los ciudadanos que por primera vez estamos viendo sí por nuestro bien y por nuestra salud pero porque nuestra salud está conectada con la salud de los demás y es una salud colectiva que todos estamos viendo quedándonos en casa estamos velando por la salud pública de todos los que queremos y de todos los que nos conocemos a nivel internacional o sea es realmente una reacción colectiva que es muy impresionante cuando realmente te pones a pensar cómo todos estamos haciendo una reacción colectiva para mejorar y para asegurar el futuro y la salud de toda la humanidad ¿me entiendes? eso está impresionante primo yo he coincido contigo al 100% con todo lo que dices la verdad es que eres un ser iluminado primo ¿qué te puedo yo decir? yo creo que se nos acaba el tiempo ¿cómo ves que ya Bernie acaba de decir ya me retiro de la contienda? soy la más feliz pero no le digas a nadie es que sí a ver a mí me tiraban de loca todos desde un principio cuando me decían que Biden no iba a quedar que Biden no iba a quedar y yo les decía o sea sí es cierto que en los primeros cuatro estados de la primaria demócrata sí marcan mucho en el tema de momento político ¿no? porque es el arranque ¿no? es saber quién tiene más delegados y quién trae el momento y el apoyo y empiezas a acelerar y demás pero en temas reales de cantidad de delegados no demostraban numéricamente muchos delegados entonces cuando llega el Super Tuesday con las 14 primarias en 14 estados diferentes y arrasa a Biden dije ya después de South Carolina y Super Tuesday dije ya y luego Bernie Sanders se sale y dije ya le hicimos ya quedó mi gallo primo así que espero en Dios que todo salga bien y que sea por el bien de todos la verdad oye y dinos algo y dinos algo este ¿qué primo? si Biden si Biden gana vamos a estar trabajando con él o no pues yo espero que sí ¿no? yo espero que sí primo yo espero que estemos ahí tomando un café si Dios quiere en el Rose Garden uno de estos días primo para seguir hablando de cómo elevar la conciencia humana que tanto requiere este mundo mira ahora sí que tratando de tocarte un poco el tema que me encanta oírte y que me siento muy orgulloso gracias primo que eres de verdad mi prima mi prima amada que muchas veces que te adoro con el alma me siento de verdad no lo digo no lo digo porque estamos hablando aquí pero me siento bien bien orgulloso de lo que eres de lo que te estás convirtiendo y que algún día algún día tú serás la jefa de gobierno este no no primo mira ojalá que podamos ayudar porque de verdad si algo amo es a México amo a nuestra gente amo a nuestra cultura amo a mi país la verdad es que me duele lo que viene pero yo espero que por una cuestión de nosotros de los ciudadanos que nos apoyemos y que realmente nos ayudemos entre nosotros yo creo que va a ser clave para lo que viene porque si va a estar duro primo aunque hay un cambio de conciencia el tema real económico de la gente que está perdiendo no nada más a seres queridos sino que van a perder empleos que se van a enfrentar a un tema económico muy fuerte una situación muy complicada de grupos que ya de por sí antes de la pandemia se consideraban vulnerables van a sufrir mucho y yo creo que nos toca a todos nosotros afortunados a poder ayudarnos entre nosotros y ahora sí queda luchable para ayudar a sacar a nuestro país que tanto amamos tanto tú y yo y la fiel admiradora soy yo de ti o sea de rico veo tijona así en repeat así en repeat oye yo creo que acabe todo esto no hacemos un video pero ya juntos sí 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 sin duda por favor que ya te extraño caray y vas a ver que va a estar va a estar increíble oye este ¿quién quién diría no de de verte de verte ahí en el en el en el ¿qué tal? ¿qué tal es la librería mamá me viste a ver bueno casi me caigo de la emoción ya ves hay que saberlo de todo de todo en mi crisis ya hace tres años me certifique como chef de ganas o sea todos pasamos por crisis ya sabes yo súper feliz feliz de la vida pero ya a darle porque hay que hacer un cambio caray prima pues hay que darle que me hayas tenido no te adoro por favor cuídate no sé lo que te agradezco que hayas tomado el tiempo la energía por compartir tu conocimiento este tu sabiduría más que nada te adoro te quiero cuídate saludos a toda la familia por favor igualmente allá mi tía mi tío mis primos te adoran mi mamá se muere por verte me dijo que te dijera oye nuestra conchita debe estar muy feliz desde donde está así es y en ambos juntos verdad verdad que están tan queridos que nos queremos y vamos a estar mejor primo te adoro nos vemos primo gracias bye saludos y finalmente i'll just empty chau